Antes que naciera el sol Me amaste en la eternidad Pintaste todo con tu amor Y el pincel fue tu bondad Antes del primer error Antes de la oscuridad Cambiaste el trono por dolor Tu sangre por mi libertad Nada ni nadie podrá separarme De tu amor y tu verdad Ni lo más alto, ni lo profundo La muerte o la vida no podrán Antes no podía ver Que todo obra a mi favor Ahora puedo comprender Que en ti soy más que vencedor Que en ti soy más que vencedor Nada ni nadie podrá separarme De tu amor y tu verdad Ni lo más alto, ni lo profundo Ni lo más alto, ni lo profundo La muerte o la vida no podrá Ni mis errores, ni mi pasado Ninguna sombra de maldad Ni mis temores, ni preocupaciones Me ha creado por crear Tu Espíritu está en mí Tu paz puedo sentir Me guía al amor Te va a elevar Llegando mi interior Eres mi ayuda La fuerza en mí Mi vida es tú Tu Espíritu está en mí Tu paz puedo sentir Me guía al amor Te va a elevar Llegando mi interior Eres mi ayuda La fuerza en mí Mi vida es tú Me guía al amor ¡Gracias! Antes no podía ver que todo obra a mi favor Y ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor Gracias por ver el video